de la carta del apóstol san pablo a los filipenses hermanos el verdadero pueblo de israel somos nosotros los que servimos a dios movidos por su espíritu y ponemos nuestra gloria en cristo jesús y no confiamos en motivos humanos aunque yo ciertamente podría apoyar mentales motivos más aún nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos porque fui circuncidado al octavo día soy israelita de nacimiento de la tribu de benjamín hebreo e hijo de hebreos en lo que toca a la interpretación de la ley fariseo y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de dios y en cuanto a la rectitud que era el cumplimiento de la ley intachable pero todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de cristo más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a cristo jesús mi señor por cuyo amor es renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a cristo que se alegren los que buscan al señor cantarle al son de instrumentos hablar de sus maravillas gloriaos de su nombre santo que se alegren los que buscan al señor que se alegren los que buscan al señor recurrida al señor y a su poder buscar continuamente su rostro recordar las maravillas que hizo sus prodigios las sentencias de su boca que se alegren los que buscan al señor estirpe de abraham su siervo hijos de jacob su elegido el señor es nuestro dios él gobierna toda la tierra que se alegren los que buscan al señor santo evangelio según san lucas en aquel tiempo solían acercarse a jesús los publicanos y los pecadores a escucharle y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos ese acoge a los pecadores y come con ellos jesús les dijo esta palabra si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentran y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles felicítenme he encontrado la abeja que se me había perdido les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra y cuando la encuentra reúne a las amigas y a la vecina para decirles felicítenme he encontrado la moneda que se me había perdido les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de dios por un solo pecador que se convierta y